Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jextp Hoy tenemos aquí el capítulo 3 de los Rainbow Friends Pero este está creado por los fans Vamos a ver una simulación de lo que podría ser el capítulo número 3 de los Amigos Arcoiris Y creo que está muy bueno Me han dicho por ahí que este juego creado por fans está bastante bueno ¿Regresando a la escuela? Yo ya no quiero regresar a la escuela Sí, regresamos a la escuela Había un Blue Zombie atrás de nosotros A ver, ¿qué hacemos ahora? Nos dan una insignia, estamos caminando hacia la escuela, todo tranquilos, ok Todo muy tranquilo y ahí está el Blue Arcoiris Creo que es un Blue Arcoiris junto a Red Lo siento, pero no puedo dejarte ir Sabes demasiado Bueno, parece que Red aún nos quiere encontrar Lo normal, lo normal ¿Has visto eso? Él nos siguió de vuelta a la escuela Pues sí, está atrás de nosotros ¿Tenemos que atraparlos? No, tenemos que escapar de ellos El conserje de la escuela dejó redes de fútbol esparcidas por todo el mapa Podemos usarlos para atrapar a Blue Arcoiris y a ese Red Es un Blue Arcoiris A ver, estamos en la escuela, tenemos que recolectar 15 redes de arco de fútbol Amigo, tuve por allá y yo vengo por aquí No estoy seguro si Blue está persiguiéndonos o Red Ok, con mucho cuidado puedo agacharme No, no puedo agacharme Solamente puedo, solamente puedo correr ¿Qué pasó? Acabo de escuchar algo ¿Qué pasó? Ahí no No Uf Vete Ok No sé ni cómo me escondí en este casillero Pero por suerte lo hice Blue Arcoiris se nota que es muy peligroso Ay no, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez No puedo salir todavía Blue Arcoiris me detecta desde la distancia Vete Blue Arcoiris me detecta desde la distancia Por suerte mi compañero está recolectando redes de arco A ver, entonces yo no salgo todavía No, no, no puedo salir todavía Salgo en 5 4 3 2 1 Ok, ahí salgo Ya Blue Arcoiris se ha ido Yo por el momento voy a seguir buscando redes A ver si encuentro algo Y si veo que ese Blue Arcoiris me comienza a perseguir Yo me voy porque se nota que es muy peligroso No voy a intentar correr mucho de él Y al primer casillero que vea Pum, me escondo ahí Mi compañero acaba de perder Ok chicos, estamos haciendo esto solos entonces Nuestro compañero está afuera Ya tenemos 10 redes de arco Nos faltan 5 más Él ya hizo casi todo el trabajo Lo único malo es que ese Blue sí está muy peligroso Ok, red número 11 Vamos por favor, vamos a escapar de la escuela Pero con cuidado también A la cafetería Hola, arquitos por aquí Arcos no Redes del arco de fútbol No hay nada No encontramos redes todavía Ay no Me da un poco de cositas Abrir las puertas Porque no sé dónde puede estar ese Blue Arcoiris Por aquí nos metemos Blue Arcoiris no está Vamos a avanzar Hola, hola En la sala de cómputo Windows 7 Porque tienen Windows 7 todavía Y no No hay arquitos No hay cositas de redes de arco ¿Qué pasa? ¿Por qué está rojo? ¿Por qué está rojo? No veo a Blue No lo veo Ay no, no, no Ya lo vi a Blue Vete de aquí Jax Vete de aquí No sé qué tan rápido sea Pero se ve bastante Vean eso Se ve muy peligroso ese Blue Yo soy más rápido que él chicos Yo puedo escapar de él No sé si Es que me sigue ¿A dónde voy? No, por aquí no era Es la cocina No, por aquí no es Tengo que hacer la 13 La 13-14 Para escapar de este Este Blue Es muy peligroso Me sigue Y me detecta Desde la distancia Si así Nada más Está la noche Número 1 No me imagino Cómo se pondrá Las siguientes noches Ahora mismo Al parecer Solamente nos persigue Blue Está bien No me quejo Ojalá siga así Porque está muy peligroso Todo esto A ver Tenemos ya 11 redes Nos faltan 4 más A Blue No lo he visto Y eso que Me he paseado Por casi Todos los salones 13 redes Nos faltan 2 más Tenemos aquí 1 Y ahí al fondo Está el último Agarren eso Por favor Que tenemos que Escapar de esta escuela Agárrenlo ¿Dónde está? Creo que está A la vuelta De ese pasillo Vamos a ver Llegamos Ahí no la luz Llegamos hasta aquí Y agarramos La última red Uy Justo Blue Atrapó a un compañero Ahí está Atrapémoslo Con las redes Ahora ya que tenemos Las redes Vamos a atrapar a Blue Amigo Blue Ay no no ¿Qué es eso? Blue te tiene una esfera De poder Esquiven eso Cuidado Cuidado Atrapen a Blue Creo que tenemos Que golpearlo Ok Hay que golpearlo Entonces Igual tengan mucho cuidado Con esa cosita Esa esfera de Blue Se te transporta ¿Ahora qué es esto? Blue tiene como poderes Ahí está Ahora sí podemos atacarlo Vamos Dale Denle con todo chicos Vamos Jex Que tú puedes atacarlo Y adiós Acabamos de derrotar a Blue Muy fácil Y explota ¿En serio? ¿Este es el final de Blue? Ya derrotamos a Blue Lo tenemos Derrotamos a Blue ¿Crees que puedes derrotarme? Ay no Ahí está Red todavía Veamos ¿Cómo te gusta El naranja? Espera ¿A dónde se fue Blue? Y ahora ¿A dónde se fue Red? Ay no Creo que aún No derrotamos a Blue No está funcionando No podemos atraparlos Intentemos escapar Bueno Ya intentamos Atraparlos Ahora como esto falló Vamos a escapar Pero no podemos dejar Nuestras ¿Qué? Faltó completar el texto Ahí Nuestras maletas Ahora tenemos que buscar Nuestras maletas A ver Blue arcoiris Está derrotado Supuestamente Blue arcoiris Está derrotado Aquí tenemos Una maleta O una mochila Mejor hay que llamarlo Mochila ¿Por qué es eso? Ok Mochilas Dos mochilas de 15 Hay que encontrarlas todas Compañeros por favor Ayúdenme Porque pasarme esto Solo lo veo Muy complicado ¿Qué es esto? Amigo Ay no 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 me esperaba Ese apagón de luces Ya tenemos Tres mochilas Una de esas mochilas Lo tenía esa estatua Por aquí Sala de cómputo Aquí siempre dejan mochilas A ver Ahí está Tenemos otra mochilita Por aquí No sé si los compañeros Están ayudando O cuántos quedan vivos Pero A ver Hay que escapar rápido ¿No? Agarremos nuestras mochilas Y nos vamos No veo a blue Creo que no hay nadie Creo que ahora sí Estamos solos Hola Ay no 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 Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero que blue me persiga Vete amigo Vete Vete Adiós Ok Blue arcoiris Sigue por los pasillos Yo pensé que ya estaba acabado Blue arcoiris Atrapó a un compañero Es que es muy peligroso Aunque siento que va a ser más peligroso Si es que comienza a perseguir a alguien Dentro de la librería La librería es un lugar Donde no puedes salir muy fácil Es como un laberinto Ok Nos falta ¡Ay! ¿Qué es eso? Ese es orange arcoiris también No me esperaba un orange arcoiris Amigo Ahí está blue Ok Es un orange gigante arcoiris No me esperaba ese personaje Tenemos que encontrar las últimas mochilas A ver Ahí están al fondo Pero ¿Cómo llegamos a ellas? Hay que buscar las últimas mochilas Nos faltan dos más nada más No sé cómo llegar a ellas Ahí está Por fin Un compañero logró Logró conseguirlas No No podemos huir Ya terminé de huir Vamos a derrotarlo Necesitamos usar algo como ¿Arma? ¿Armamento? ¿Quieres armamento? Rápido Tenemos que coleccionar lápices Y derrotarlo ¿Cómo no pudiste atraparlos? Bien Lo haré yo mismo Ahí está orange O sea que Orange A ver Tenemos a un orange Ahí gigante No me esperaba encontrar a ese orange Porque no me piden coleccionar nada Ahí está Hay que recolectar ¿Qué cosa? No me parece que tenemos que recolectar Bueno Hay compañeros que ya recolectaron objetos Así que Yo voy a seguir su camino Y voy a comenzar a buscar más rápido Esos objetos ¿Dónde estarán? No lo sé Amigos Mejor nos separamos Creo que esto se Creo que esto va a ser mejor Si nos separamos Ese red arcoiris atrapó al compañero Hay un red arcoiris también Estamos escapando de orange Red y blue arcoiris Amigo No, no, no Cuidado amigo No vayas por ahí Siento que es peor si te metes por ahí Ya hemos visto a varios compañeros caer Vámonos Vámonos rápido Vámonos rápido Ok Red se acaba de entretener en ese No, no Ahí está blue Acá no hay nada Vámonos amigo Vámonos No entres ahí Ahí está blue Creo que no debería de haber entrado Vámonos por aquí Ok Tenemos a blue arcoiris Ahí hay un lápiz Creo que tenemos que coleccionar los lápices Tenemos a un blue arcoiris Orange arcoiris Y red arcoiris Son tres peligrosos enemigos Otro lápiz gigante Hay que coleccionar lápices entonces Cinco lápices de diez Esto está bien Creo que sí está bien No lo sé Yo lo único que sé Es que tenemos que seguir buscando Siete de diez Hola ¿Puedo pasar? A ver Cuidado Ya me da miedo abrir las puertas Ahora sí Es que son tantos enemigos Ahí tenemos Ay no 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 Ahí está blue y orange arcoiris A ver Por la derecha Ojalá no esté red cerca Ojalá y red No 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 Por favor No 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 Ay no Está muy complicado Ahí estaba blue arcoiris y orange arcoiris Nos faltan tres lápices todavía Y los compañeros Quedamos cuatro en total Seguramente Algunos están escondidos Ahí está red arcoiris también Seguramente Hay algunos que están escondidos Red por suerte No entro Porque en este pasillo No podemos entrar No podemos usar esa puerta Acabo de ver los dos lápices que restan Vamos Rápido hasta ese lugar Ay no No están cerca al parecer Lápiz número uno Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Voy a quedarme cerca al casillero Ok Se acaba de ir Creo que es orange El que está por ahí Yo me quedo cerca al casillero Por seguridad Puedo salir Quiero salir Quiero salir Ay no Ya Ay no Aquí está blue Agarro rápido Ese lápiz Rápido Jax Agarra Ahí está No podía agarrar el lápiz Tenemos A red arcoiris Ahí está rojo Ataquémoslo Ok Creo que tenemos que usar el lápiz Se teletransporta Igual que ese blue arcoiris Aunque este si está más peligroso Eh ¿Quién está conmigo? Por favor Ayúdame ¿Quién está? Tu compañera Hay que atacar Ahí está Es momento de atacarlo Ataca 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 Rápido Vamos Jax Que tú puedes Ataca con todo este red No sé si lo vamos a derrotar No Otra vez viene su ataque especial Yo solamente me muevo Para que no me dé Es el ataque más fuerte Que tiene ese red ¿Qué ha pasado? Creo que salió volando No 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 Uy Esa onda expansiva Estuvo muy peligrosa Red Se teletransporta Por todos lados Ahí está Por fin Compañera Ven aquí Compañera Ven Ayúdame ¿Qué pasa con la compañera Que no me ayuda? Bueno Entonces tú solo Jax Ataca con todo lo que tengas Ay no Le bajé muy poco Necesito la ayuda De esa compañera Ahora vienen los ataques especiales Red amigo También tira una esfera de energía Lo normal Yo también me esperaba Que tirara esa esfera de energía Amigo Cuidado Cuidado No Me atacó Pero no me derrotó Ok Solamente tenemos que esquivar La compañera dice que está muy fuerte este red Ahí Llegó momento de atacarlo Ven aquí Ven aquí Vamos a atacarlo Toma Toma Ok Le bajamos mucha vida Y lo derrotamos Dime que lo derrotamos Todavía no Todavía no Aléjate de él Ojalá y no nos derrote No No voy a poder esquivar esto Ok Lo esquive No Estoy para Dejarme hacer daño Por ese red Uy Me bajó bastante vida Voy a tener mucho más cuidado Cuidado Con ese ataque ahora Uy no Ay no La golpeó Golpeó a la compañera Ahí Aquí es donde se vuelve vulnerable Aquí es donde lo podemos atacar Toma Toma Y ya está Por fin derrotamos A red Derrotamos ¿Cierto? Ahí está Derrotamos a red Y explota Todo el mundo explota aquí Y se va volando Por fin derrotamos a red Detente Por favor Lo siento Dejaré de ser malvado Lo juro No te creo No sé por qué Pero no te creo Tenemos que pensar en esto Le digo yo Votas para esperar O derrotar a rojo Derrotar O dejarlo vivo Derrotar O dejarlo vivo Yo creo que hay que Votar por derrotarlo Es que Es el final bueno Derrotar con todo esto Si derrotamos a red Derrotamos a todos los amigos arcoiris Creo que lo mejor va a ser derrotarlo La compañera debería de votar igual que yo No No va a votar igual que yo Tenemos que derrotarlo Tú escogiste Salvar a red Pues está bien Somos buena gente entonces Espero que rojo ya no sea malvado No creo que deje de ser malvado Tal vez esos niños tenían razón Tal vez no tengo que ser tan malo Entonces si dejamos libre a red Es demasiado tarde para cambiar de pensamiento Espera Ahora que lo pienso Ahora que lo piensas que ¿Por qué sus colores siguen cambiando? Es cierto Sigue siendo un red arcoiris ¿Y por qué está glitcheado ahora? Ay no Espera ¿Dónde está? ¿Cómo llegué aquí? Me pregunto yo No recuerdo haber vuelto a salir ¿Qué pasó? O tal vez todo esto sea un recuerdo nada más Parece que es un sueño ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? No Espero que los Rainbow Freeze no termine así Y todo sea un sueño Porque me van a matar la ilusión Tiene que haber otro final No puede ser un sueño esto No es un sueño No me hagas nada Por favor Red Ahí está Y sobrevivimos al capítulo número 3 Dejamos vivo a Red Red glitchado arcoiris Y ahora vamos a ver El final malo Donde derrotamos a Red No sé qué va a pasar El anterior final pues Era un sueño Me siento mal por Red Lo siento mucho Rojo Bueno me estoy lamentando Por haber derrotado a Red Espera Ahora que no pienso ¿Por qué sus colores siguen cambiando? Ay no Creo que todos tienen el mismo final Creo que a pesar de haberlo derrotado Igual va a ser un sueño Y vamos a despertar Y vamos a ver Al Red glitchado Con sus colores de arcoiris Tengo esperanzas De que no pase eso Pero igual Hay que ver hasta el final A ver No creo que sea un sueño Si es un sueño A pesar de que derrotemos a Red Igual es un sueño Y ahí está Me vuelvo a dormir Y tenemos a Red Esto Asusta mucho Es muy perturbador Ver a Red Que te está observando Mientras duermes Y sobrevivimos Por segunda vez Al capítulo 3 De los Rainbow Friends Chicos Realmente el juego Estuvo muy bien hecho Me gustó jugarlo No me esperaba Que pasara todo eso Aunque no me gustó mucho El final Que era un sueño Espero que en Rainbow Friends Capítulo 3 La historia Aún no termine Y si llega a ser el final El capítulo 3 Ojalá que no sea un sueño Porque sería el peor final Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Dándole like Comentando y suscribiendo Se recuerden Que te hagan la campanita Que te me ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hay un pato en Rainbow Friends Y nos vemos Hasta la próxima